Muy buenas a todos gente, soy Máquina, bienvenidos a un nuevo vídeo de Apex Legends Y en esta ocasión vamos a hablar sobre actualidad Ayer se publicó dos noticias importantes, o una noticia de dos partes bastante importantes Que es la salida de respawn de su director de diseño, Jason McCord Y del director del juego, Chad Grainer Para que entendáis un poco la estructura, vale Digamos que si esto es respawn, arriba del todo La empresa respawn, su jefe, el CEO, es Vince Zampela o algo así No me acuerdo de su apellido, es un poco raro Vince, vale, Vince es el CEO Es decir, es el cabeza que se encarga de llevar todas las ramas de respawn que son cada uno de los juegos El Medal of Honor, el Star Wars Jedi y no sé qué Y Apex Legends, que es su gallinita de los juegos de oro, ¿no? Y dentro de lo que sería la rama de Apex Legends, como cabecilla, estaba Chad Grainer Que es el director del juego, que es el que se encarga de llevar a los directores específicos de cada departamento El director de diseño, el director de equipo, el productor, el director de bla 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 Todos los directores, y luego ellos ya se encargan de sus equipos, ¿no? Entonces, Chad Grainer, que se ha ido, llevaba 11 años en respawn Y estos últimos años, con Apex, ha sido el director del juego Es decir, era el cabecilla, no de respawn, sino el cabecilla de, dentro de respawn, el juego Apex Legends Se nos ha ido Y luego se ha ido, un poco más abajo estaría Jason McCord, que era el director de diseño Él también se ha ido, ¿vale? Los dos llevaban 11 años en respawn No hay ningún motivo oscuro, aparente, por el que se hayan ido Simplemente, evidentemente, después de 11 años Pues, les habrá apetecido dar un paso atrás Dejar a que nueva gente ocupe sus lugares Y ellos, pues, emprender una nueva aventura Con otros proyectos en otra empresa, desde cero O quizá, pues, en otra empresa que lleve otro juego Porque les apetezca cambiar de aires Es algo completamente normal, si lo pensáis Que después de más de una década Te apetezca cambiar de aires y cambiar de proyecto Y al mismo tiempo, obviamente Da un poco que pensar ¿Qué va a pasar con nuestro juego Apex Legends? ¿Se quedará en buenas manos? ¿O nos vamos a pique? Entonces, quería comentaros esto Porque creo que podemos estar muy tranquilos Es mi resumen que os doy ya inicialmente Podemos estar muy tranquilos ¿Y por qué? Por varias cosas Dos, principalmente Chad Grainer ha publicado un post Hablando sobre su retirada de respawn Y ha dicho, entre todo el texto Dos cosas que os quiero resaltar La primera de todas es que Como nuevo director del juego Como nuevo cabeza de Apex Legends Va a estar Steven Ferreira Steven Ferreira lleva Prácticamente desde la salida de Apex Como director de equipo Es decir, estaría abajo de Chad Director de equipo Según ha comentado Chad Él se encargaba de la mitad Del team de Apex Legends Es decir, de todos los trabajadores de Apex Él, Steven, se encargaba de la mitad Y se encargaba de más Prácticamente, bueno Era la mano derecha Para la otra mitad Que Chad Grainer tenía más impacto Con lo cual, básicamente Steven ha estado trabajando Codo con codo con Chad Y por lo tanto Pues tiene toda la experiencia Que Chad le haya podido transmitir Todos los conocimientos Con lo cual, aunque Steven solo lleva Casi tres años En respawn y en Apex Y Chad lleve once Con mucha más experiencia Creo que podemos estar tranquilos De que Steven puede hacer Un muy buen trabajo Porque son tres años Dos años y siete meses Pero son dos años y siete meses No trabajando de algo Que no tenga nada que ver Con lo que va a hacer ahora Sino que ha sido la mano derecha Del puesto que ahora Él va a ocupar Con lo cual, yo creo que Puede hacer un muy buen trabajo Habrá que ver Otro punto bueno de esto Es que al irse El cabecilla de Apex Legends Y entrar otro Ese otro, aunque Obviamente Va a tomar las riendas Del juego Muy en línea Con lo que ya decía Chad Es una nueva mente Es una nueva persona Con lo cual al final Pues esto puede llevar A nuevas innovaciones Dentro del juego Y nuevas revoluciones Que puedan cambiar cosas En Apex Que nos puedan gustar Y también que no nos puedan gustar Con lo cual puede ser bueno O malo Pero bueno En general Una nueva mente Un nuevo cabecilla Un nuevo jefe Quiere decir Pues innovación en cosas Veremos si nos gustan o no Pero a mi me da hype Y me gusta Y el otro punto Importante Que quiero resaltar De todo el texto de Chad Es que el mismo dice Que se va de respawn Dejando Al equipo Con años De contenido Previsto O sea que no se va de repente Adiós Sino que Llevan Pues Uno, dos O incluso tres años vista El contenido del juego Que evidentemente Luego hay cosas que pulir Y cosas que cambiar Y cosas que meter Y tal Obviamente hay muchos Cambios De última hora Muchos cambios Más de semana por semana O incluso de día por día Pero lo que es la dirección Del juego Por donde quieren ir Las grandes novedades Digamos Pues nuevos mapas Nuevas leyendas Nuevos modos de juego Todo eso Está en años vista Con lo cual Que se vaya Chad No quiere decir que de repente Todo cambie Y que todo se vaya a la mierda Sino que todo realmente Al principio va a seguir igual Igual Así que Desde ese punto de vista No tenemos que preocuparnos Ayer cuando lo leí La verdad que al principio Me cagué un poquito Porque dije Ostras Y esto que va a ser ahora para Apex O sea Obviamente Se te va gente importante del juego Y dices Ostras Nos quedamos solos Nos abandonan Pero luego lo lees O sea Cuando lo he estado leyendo Me he tranquilizado Y al revés Me he motivado más Y os voy a explicar por qué Y o sea Yo quiero que os pongáis Ahora mismo Imaginaos que vosotros Sois Chad Grainer Y sois el director de Apex ¿Vale? Y tres años atrás Estáis Haciendo el juego Estáis a punto de terminarlo Estáis a punto de lanzarlo Que además lo lanzaron De manera sorpresa Completamente Estás a punto de lanzarlo Tienes toda la motivación Pum Lo lanzas Ves como la gente reacciona Ves los streams Ves a la gente jugando Ves como el número de cero Personas jugando Obviamente al no lanzarlo Pasa alto Empieza a los picos Ves a un montón de gente Disfrutando de tu juego Tienes esa motivación Además eres el jefe del juego Con lo cual Ves que Siendo jefe de un juego Ese juego va bien Con lo cual te motivas más Y tienes un montón de ideas Buah Me gustaría hacer Este modo de juego Te viene una idea por ahí Por tu izquierda De un director De cualquier departamento Y dices Buah que chulo Vamos a hacerlo No se que Claro Eso es al principio Van pasando los años Van pasando los años Te acomodas En tu silla Ya Bueno vale Vamos a hacer esto Ah esto es buena idea Me lo imagino así no Y no pasa nada Es normal Entonces ahora De estar así tranquilo Ya un poco aburrido Ah ya llevo 11 años en respawn Ya Apex ya Ya tiene su cauce Y de repente dice Bueno Veo por ahí Nuevas aventuras Veo nuevos Nuevos juegos A los que poder dedicarme Va Voy a salir de aquí Que estoy muy cómodo Salgo de mi silla Y me voy a A otras cosas Que no se Ni siquiera sabe En que se va a encargar En esos próximos proyectos Obviamente Es todo incertidumbre Y entonces Llega Steven Se sienta en la silla En el trono de jefe Dios Y otra vez Motivación Porque es La primera vez que estás Como jefe del juego Entonces es otra vez motivación Que te viene una idea Que la quieres hacer Que ahora esto Que otro Es otra vez Ir a 200 revoluciones Cuando Chad empezó Con 200 revoluciones Y con el paso del tiempo Se va apagando obviamente Se va acomodando Bueno pues ahora tal Y eso se nota en el juego Una barbaridad Cuando salió Apex Eran todos Nuevos modos de juego Innovaciones No sé Había mucho más movimiento Había también épocas Que no había movimiento Pero en general Veías que había más cosas Últimamente Si que han sacado Un nuevo mapa Que bueno Puede gustar más o menos Pero lleva mucho curro Pero hablando sobre Sobre todo Sobre sobre todo Modos de juego De tiempo limitado Está la cosa un poco mal Cada vez que sacan uno Es repetido Y no están innovando Nada en eso Con lo cual A mi me parece muy guay Que ahora Una nueva cabeza Se ponga de jefe Porque eso Evidentemente Steven va a empezar el año Con un montón de motivación Y eso Se va a notar Yo creo que en el juego Eso espero A grandes ra... O sea De manera general No va a ser lo mismo Pues una nueva season Un nuevo personaje Un nuevo arma Cada tres seasons Un nuevo mapa Tal Pero luego hay pequeños detalles Que si no tienes la motivación Ya se te ha apagado un poco La llamita La llamita de dentro de Dios Pues no lo haces Y si si que la tienes Te motivas más Y haces más cosas Con lo cual Yo creo que puede ir todo A mejor Así que me motiva mucho este cambio Espero que Steven Este muy motivado Y tenga muchas ganas De darle matraca Al Apex Y nada más Vamos a ver el futuro Que nos deparará Pero en general Tranquilos Estos son buenas noticias Y Chad Ha sido un crack Y le deseamos lo mejor En sus próximos trabajos Y a Steven Mucha suerte En su nuevo cargo De director De juego En respawn Para Apex Legends Nada más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego